Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete De todos mis amores, confidente Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Quiero hacer tu boca contado Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Pero, pero, perdóname, perdóname Mi loco amor, mi amante, mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Hola Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Pero, pero, perdóname Perdóname Mi loco amor Bravo Un trocito